El diario de Curwen llega gracias a Cambista, la única casa de cambio online con seguridad biométrica. Suba o baje el tipo de cambio, tendrás el mejor del mercado con el cupón Curwen. El diario de Curwen también llega gracias a Bit. Si solo recuerdas haberle metido al Play 2, tu vacuna ya está cerca. Pide un Bit para ir a vacunarte. De este entramos y salimos juntos. Bit, ¿a dónde vamos? Desde el 2017, la OMP le entrega dinero a los partidos políticos que están inscritos y les dice lo siguiente. Mira, yo te voy a dar una plata que es proporcional a la cantidad de votos que has sacado en las últimas elecciones congresales y tú vas a poder utilizarla en tres cosas. En gastos corrientes, pagar el alquiler, los servicios, una planilla, etc. Capacitar y formar a tu gente y realizar investigaciones que permitan el fortalecimiento político de tu partido. El chiste de este dinero, que se llama financiamiento público directo, es que los partidos que cuentan con una representación en el Congreso puedan funcionar como un partido de verdad. Es por eso que esta plata no se puede utilizar para hacer campaña o para cualquier otra cosa. ¿Cuánta plata han recibido los partidos desde el 2017? Bueno, agárrate porque te vas a caer de espaldas. Lo que estás viendo en pantalla es un cuadro realizado por Fernando Tuesta con información de la OMP que en sencillo nos muestra cuántos millones de soles han recibido todos los partidos que contaron y que cuentan con inscripción y con representación en el Congreso. Desde el 2017 hasta este año, 11 partidos han recibido poco más de 60 millones de soles y el próximo año, los 10 partidos vigentes que tienen bancadas en el Congreso van a recibir cerca de 78 millones de soles. Si sumamos todo el dinero que han recibido y que están por recibir los 15 partidos que contaron y que cuentan con inscripción, obtendremos un total de, escucha bien, 138 millones 461 mil 995 soles. ¿Cómo es que esta plata se ha estado utilizando? Aquí es cuando empiezan los problemas, porque para empezar, esta información que debería ser pública porque el dinero que se está utilizando proviene de los impuestos que pagamos todos los peruanos no ha sido transparentada. Sin embargo, gracias a una serie de investigaciones de Daniel Llovera para Epicentro TV y Christopher Acosta para Latina, hemos podido conocer dos cosas. ¿Cómo es que algunos partidos utilizan de mala manera estos fondos? ¿Y cómo es que Fuerza Popular, el partido con la tajada más grande del financiamiento público directo, está gastando sumas millonarias en conceptos bastante curiosos? ¿Cuáles son las revelaciones más importantes de todos estos informes? ¿Qué tiene que ver la escuela naranja del fujimorismo en todo esto? Estas son las preguntas que vamos a responder en el video de hoy, pero antes de empezar, como siempre ya sabes, suscríbete al canal, sígueme en Instagram, déjame un pulgar arriba. Gracias totales a toda esa gente brava que sigue colaborando con sus terribles ya presiplines. Hoy tenemos un mensaje de Buen Salvaje, así que vamos a escucharlo. ¿Cansado de perderte en el análisis, la jungla político, aburrida de las mismas ofertas? Deja todo eso en el pasado con nosotros. En Buen Salvaje tenemos la mejor selección de libros, envíos en 24 horas y una plataforma segura de pago y de yapa, tus pedidos nunca llegan solos. Y del 8 al 16 de octubre aprovechas el 30% de descuento en todo nuestro catálogo político. ¿Qué esperas? Renuévate BuenSalvaje.com Ahora sí, comencemos. Como siempre, para que todo quede claro, vamos a ir paso a paso. El 11 de octubre, Epicentro TV publicó un reportaje titulado exprimiendo las cuentas naranjas que en resumen nos da una pequeña muestra de cómo es que Fuerza Popular ha estado utilizando el financiamiento público directo. Desde noviembre del 2017 hasta junio de este año, el partido fujimorista ha recibido 14.532.196 soles. Como mencionamos líneas arriba, este dinero solo puede ser utilizado en tres cosas. Gastos corrientes, capacitación e investigación. De acuerdo a Epicentro, Fuerza Popular utilizó 1.8 millones de soles para comprar una casa en Santa Beatriz para utilizarla como local partidario. Por otro lado, gastó 6.326.252 soles para contratar a proveedores de servicios de formación, capacitación política e investigación. ¿Por qué llama la atención este último gasto? Por varias razones. Para empezar, hasta junio del año pasado, Fuerza Popular solo había utilizado el financiamiento público directo para gastos corrientes. Es decir, no había utilizado nada en capacitación o investigación. Sin embargo, a partir de julio del año pasado, es decir, justo cuando empezaba a calentarse la campaña electoral, el partido empezó a gastarlo a manos llenas. Por otro lado, algo que llama profundamente la atención es que la mitad de este monto solo se gastó en contratos con cuatro empresas. De acuerdo al informe de Epicentro, desde julio hasta noviembre del 2020, Fuerza Popular pagó 207.700 soles mensuales a la empresa Tres Puntas Producciones EIRL para que se encargue de la famosa Escuela Naranja, la supuesta Escuela de Formación Política del Fujimorismo. Y desde enero hasta mayo de este año, es decir, durante los cinco meses más importantes de la campaña presidencial 2021, Fuerza Popular le pagó 205.550 soles mensuales a la misma empresa. Si sumamos toda la plata que el Fujimorismo pagó por la Escuela Naranja, obtendremos un total de 2.068.400 soles. ¿Cómo se justifica este gasto? ¿Cómo es que se han gastado estos 2 millones y pico de soles? Epicentro TV se contactó con el dueño de Tres Puntas Producciones, Héctor Flores, y la respuesta fue que en todo el tiempo que funcionó, la Escuela Naranja tuvo 7.300 alumnos, 160 videos y 3.000 minutos de participación de más de 110 personalidades. Lo curioso es que en un informe del lunes 11 de octubre titulado Los Secretos de la Escuela Naranja, Epicentro TV ha revelado que algunos de los videos que ofrece esta escuela a sus participantes, a quienes por cierto los convocan asegurando que los mejores podrían ser representantes, es decir, candidatos del Fujimorismo en las elecciones municipales y regionales del 2022, podrían calificar como propaganda política, ya que en lugar de capacitarlos, les cuenta la triste historia de la salud de Alberto Fujimori o la supuesta inocencia de Keiko Fujimori, en su caso por presunto lavado de activos. A todo esto hay que agregarle que, de acuerdo al informe del 10 de octubre de Christopher Acosta para Latina, en septiembre del año pasado, cuando era columnista del comercio y aparecía en varios medios como analista político, Fernando Ross Pigliosi recibió 138.000 soles por una consultoría sobre inseguridad ciudadana de Fuerza Popular, y dos meses después, o sea, en noviembre, recibió otro pago de 42.000 soles. Pero recién en diciembre del 2020, Ross Pigliosi fue oficializado como candidato al Congreso y miembro del equipo técnico de Fuerza Popular. En pocas palabras, algunos de los gastos en capacitación e investigación del Fujimorismo se hicieron en tiempos de campaña, parecen gastos de campaña, pero ellos aseguran que no son gastos de campaña. ¿Recuerdas que hace un momento te dije que la mitad de los gastos de capacitación e investigación de Fuerza Popular fueron para cuatro empresas? Bueno, la primera es la que se encargó de la Escuela Naranja. La segunda empresa con mayores ingresos fujimoristas es Datum. Según Epicentro, entre octubre del 2018 y marzo del 2019, la encuestadora recibió 749.768 soles por una serie de estudios sobre problemas al interior del país, ideología de género, sistema de justicia y corte interamericana de derechos humanos. La tercera empresa que recibió fondos del fujimorismo fue Pacific Latam. Según Epicentro, esta empresa, que pertenece al ex asesor de congresistas fujimoristas, Juan Carlos Ruiz recibió un total de 498.000 soles por un programa nacional de oratoria política. Y finalmente, la cuarta empresa que recibió fondos fujimoristas fue Centro de Innovación de Políticas Públicas. Según Epicentro, esta empresa, que tiene como socio a Gustavo Nakamura, un ex integrante del equipo técnico de Fuerza Popular, recibió 388.500 soles por capacitación en liderazgo y empoderamiento. Sin embargo, otro integrante del directorio de esta empresa es la abogada y ex congresista fujimorista Úrsula Letona. Además de participar en esta empresa que recibió fondos fujimoristas, la ex congresista letona ha prestado servicios directos de investigación a Fuerza Popular, por los que recibió un total de 129.400 soles. Y además de todo esto, según Epicentro, otra empresa que recibió 55.566 soles del fujimorismo por concepto de investigación fue The Learning Factor, una empresa que tiene como gerente general a Paul Ricardo Neira del Ben. ¿Quién es este señor? En 2016 fue candidato al Congreso por Lima del Fujimorismo y en 2018 fue candidato a regidor provincial también por Lima con el Fujimorismo. Si sumamos los montos cobrados por estas empresas, se obtiene un total de 3.702.688 soles, es decir, el 51% de lo que gastó Fuerza Popular en capacitación e investigación. Según Epicentro, Fuerza Popular también ha utilizado dinero del financiamiento público directo en una serie de asesorías externas que llaman la atención. Para empezar, Marisa Palomino Bonilla, una abogada que participó en la campaña por el supuesto fraude electoral de Fuerza Popular en las elecciones del 2021 y presentó hasta cinco impugnaciones de actas ante el Jurado Nacional de Elecciones, recibió 6.072 soles por una asesoría legal externa. Por otro lado, la abogada Shirley Montenegro Flores, quien actualmente trabaja en el despacho de la congresista fujimorista Rosángela Barbarán, también recibió 5.520 soles por el mismo concepto. Como recuerda Epicentro, en el 2018, Luis Mejía Leca, ex tesorero de Fuerza Popular, que hoy es testigo en el caso de los cocteles, involucró a Shirley Montenegro en el caso, ya que según él, había quemado unos papeles en la casa de Ana Vega. Aún así, Montenegro trabaja en el despacho de la congresista Barbarán. Ojo que a todos estos casos que hemos revisado en el video de hoy, tenemos que agregar el destape de Christopher Acosta para Latina, sobre las maestrías adquiridas para tres dirigentes y cuatro excongresistas fujimoristas, Karina Beteta, Segundo Tapia, Roy Ventura y Luis Galarreta, por un total de 98.350 soles. En conclusión, hay algo muy sospechoso en todos estos gastos. Los millones de soles que deberían haberse utilizado en capacitaciones e investigaciones, han sido utilizados en una escuela que costó más de 200.000 soles mensuales, en contratos con empresas que de alguna u otra manera están vinculadas o conectadas a fujimoristas y exfujimoristas, en investigaciones que, curiosamente, coinciden con candidaturas congresales y en maestrías a excongresistas cuyo aporte al país es más que cuestionable. El próximo año, tal y como vimos al inicio de este video, los 10 partidos que tienen presencia en este congreso recibirán un financiamiento público directo por casi 78 millones de soles. ¿A dónde irá a parar este dinero? ¿Será que la OMP, además de revisar números y comprobantes de pago, fiscalizará la calidad y veracidad de los servicios de capacitación e investigación contratados por los partidos políticos? Estas preguntas serán respondidas más adelante. ¿Y tú qué opinas de todo este caso? Deja tu respuesta en la caja de comentarios y cuéntanos por qué. Nos vemos mañana a las 7 de la mañana con un nuevo video. Y recuerda que puedes convertirte en colaborador de este canal a través de Patreon para tener acceso a contenido exclusivo. Ingresa a la web que estás viendo en pantalla y suscríbete. Difunda la información, comparte el video.